¿Qué es el uso abusivo de la oposición? ¿Qué es el uso abusivo y totalmente desmesurado de los recursos del Estado? A esto no me opongo. Lo veo como algo natural por razones en las que no voy a entrar ahora. O sea, yo doy eso como bueno y válido. Sin embargo, cuando usted dice el uso abusivo de los recursos del Estado, usted se está centrando en el dinero como el factor decisivo para el éxito o la derrota. Lo cual se traduce en que cualquier agente que participe en una contienda electoral que no tenga a mano recursos va a perder sí o sí. Yo digo que de cara a lo que ocurrió ayer, el dinero no fue la causa de la derrota. Hay un factor que le precede y que a su vez el dinero como tal constituye el medio para llegar a ese factor. Lo de ayer, señores, fue una derrota en el ámbito más fascinante de la esfera humana. Me refiero al ámbito de lo moral. Pero para que usted pueda comprender de qué va esto, tiene que tener un poquito de paciencia y le prometo que va al final a entender exactamente qué fue lo que pasó. Y yo comienzo precisamente preguntando eso. ¿Qué pasó? Bueno, un elemento opositor del PLD o la fuerza del pueblo va a ejercer su llamado de derecho al voto y de repente se encuentra con que él tiene 3, 4, 5 delegados, quizás 3 de la fuerza del pueblo, 5 del PLD, pero para sorpresa de él se encuentra con 20 delegados del PRM. Es una muestra palpable de un uso totalmente cibarita y licencioso de los recursos del Estado. 20 contra 10, 25, 30. Y hay un factor que todavía no está analizado en su justa dimensión. Que si dar dinero, que si ver gente del PRM literalmente hablando, o digamos en términos metafóricos más bien quemando dinero, echando aquello para arriba, como quien dice, han perdido las formas. No, señores. Eso también forma parte del plan. ¿Cuál es el plan? Bueno, hacer galas de manera desproporcionada de los recursos del Estado buscando que tanto los opositores de la fuerza del pueblo como del PLD se desmoralizaran. Y para que usted pueda comprender ese efecto desmoralizante, tiene que recordar que el PLD duró 20 años en el poder, 16 de ellos consecutivos, y que eran estos los que estaban acostumbrados, evidentemente fuerza del pueblo incluida, a hacer galas de esos mismos recursos del Estado. Pero ¿qué ocurre cuando el compañero del partido de repente se enfrenta a la realidad por primera vez del uso desmedido de esos recursos del Estado, pero esta vez en su contra? Aquello produce una disonancia cognitiva totalmente devastadora. No. Ahí hubo gente, señores, que producto de la desmoralización en cuestión, terminó no echando el voto, terminó echándolo nulo, o terminó devolviéndose, porque al ver semejante despliegue, la conclusión a la que llegaba de inmediato, era que su simple voto no iba a hacer cambiar el curso de la historia. Y precisamente eso era lo que se quería. Los recursos del Estado no fueron utilizados para ganar las elecciones, no. Los recursos de los que se hizo galas, los del Estado evidentemente, fueron utilizados para desmoralizar a la oposición. Y al desmoralizarla, producir que la propia oposición, entiéndase sus tropas, se autodescalificaran del proceso y asumieran la derrota. Fue un asunto psicológico, no matemático. Repito, el dinero no se usó directamente para ganar las elecciones. Se utilizó para desmoralizar a la oposición y enviar un mensaje. No fue el PRM que ganó. Fue la oposición que se autodescalificó al ver semejante despliegue. Vámonos siempre a lo psicológico. Porque es en la mente humana donde se decide qué hacer. Ya sea de forma premeditada, o ya sea de un segundo para otro, pero es en el campo de la mente donde se decide. Y muchos peleadistas, muchos de la fuerza del pueblo, al ver aquello, asumieron la derrota. Cual si fuese una tragedia griega en donde los actores del lugar simplemente aceptan y acatan los designios del destino. Eso fue lo que ocurrió ayer. Por eso digo categóricamente, no fue el dinero. Si el PRM, por ejemplo, hubiese usado ese mismo despliegue de recursos del Estado, pero de manera discreta, no haciendo alardes por aquello de que tenía que guardar las formas, ese efecto desmoralizador no se hubiese producido. Y el uso de los recursos del Estado no hubiese garantizado ese porcentaje. Por eso es que digo que el dinero no fue un elemento diferenciador. El elemento diferenciador aquí fue básicamente, señores, usar ese dinero de forma ostensible, de forma aparatosa, de forma apabullante, apabullante para producir un efecto totalmente desmoralizante. Y luego que los otros, los que están fuera, asuman esa derrota. Ahora, bien dicho esto, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué le queda a Leonel, a Danilo, en fin? ¿Qué les queda? Porque quedó demostrado que el PRM tampoco tiene escrúpulos, al igual que tampoco los tuvo el PLD en el poder. No cometan el error de usar un marco nivelador en cuanto a la moral en el ejercicio del poder. Recuerden lo que decía Andrew Robertson, que en el poder lo moral pasa a una posición neutral. Recuerden eso. Entonces, no cometan ese error. El PLD hizo galas de los recursos del Estado siempre que pudo, sin el más mínimo filtro moral. El PRM acaba de hacer lo mismo. Con la diferencia de que se preocupó porque fuese algo visible. Oigan bien, se preocupó porque fuese algo visible. Eso de que se estaba pagando 3 y 4 mil pesos por cédula, eso no es una exageración. Pero el propio Palacio quería que se supiera eso. Para que los compañeros del PLD que andaban con su botín, supieran que no iban a poder competir con eso. Bueno, yo estoy dando 2 mil por el voto, pero de repente el gobierno está dando 3 mil, 4 mil. Yo no puedo competir con eso. ¿Y saben qué hacía? Bueno, como yo no puedo competir, y esto es una causa perdida, yo tengo que ganar algo, porque yo no me voy a sacrificar en balde. Y se clavaban el dinero. Ahora vuelvo con la otra pregunta. ¿Qué es lo que le queda por hacer a la oposición? Simple. El único camino que les queda es una bendita alianza en primera vuelta. No, no hay de otra. Ese es el único camino posible. Una alianza presidencial en primera vuelta. Pero esa alianza tiene un problema. Y de ese problema yo voy a hablar en otro capítulo. O sea, una alianza, ¿no? Tiene otro problema, pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Pero queda claro que eso es lo único que les queda por hacer. Con el agravante, con el agravante de que los recursos económicos van a comenzar a escasear a partir de ahora. Porque yo conozco muy bien a la clase empresarial dominicana. Habrá empresarios emergentes que al no tener acceso al gobierno, lo único que les va a quedar será apostar a esa alianza y van a invertir sus 5 o 10 millones de pesos. Algún empresario grande descontento que invertirá 100 millones. Pero en sentido amplio, los empresarios que estaban comprometidos con la oposición o se van a retirar o van a disminuir las cuotas que habían prometido. Y en ese escenario, el único camino que le va a quedar a la oposición será hacer negocios con sectores oscuros para conseguir dinero. Esa lógica que acabo de exponer nunca falla. Eso siempre se da como que 2 más 2 es 4. Y es lo que explica los escándalos que tiene actualmente este gobierno con sectores oscuros de gente que está ahora mismo presa en Estados Unidos. Señores, quise compartir este primer análisis, comentario con ustedes, mi lectura preliminar de lo que pasó en las elecciones municipales. Dejen su comentario. Usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Déjelo. Pero también suscríbase. Active la campanita. Comente. De like. Y comparta estos contenidos. Gracias y en pie para el próximo. Mi nombre es José Daniel Rosario. Soy de Jimabajo, La Vega. Y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 días interno, trabajo en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, yo, un hijo mío me dio su número. Él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela, el boleto concursa para un millón. Entonces yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería. Como que tenía fe. Y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línez, se sacaron el millón aquí. Ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde. Pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella jugué a uno, jugué a dos, jugué a tres, jugué a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas. Y yo lo que dije fue, gracias, señor. Gracias, señor, por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente de Rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones. porque le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los de Don. Júgalo tú también. De los de Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361